Todo indica que su majestad está a punto de armar las maletas. Como es de público conocimiento, el sueño de la reina Sofía, 84 años, de reunir a toda su familia en el Palacio de Maribent durante las vacaciones de verano fracasó rotundamente, por lo que contó con el apoyo incondicional de su fiel escudera, Irene de Grecia, 81 años, su hermana menor y la persona que no la deja ni a sol ni a sombra desde hace más de cuatro décadas. Lo cierto es que la esposa del rey Juan Carlos suele quedarse hasta fines de septiembre en Palma de Mallorca disfrutando junto a la princesa Irene de la tranquilidad que le ofrece el Palacete Balear. Sin embargo, trascendió que hace unas semanas viajaron en secreto para visitar a sus familiares griegos tras la muerte de su hermano, el rey Constantino. Este último, fallecido el pasado 10 de enero de 2023, pasaron unos días en Portogeli. Fue un viaje de carácter privado. Quería estar cerca de su cuñada. Con estas palabras, el diario El Nacional dejó caer que la reina emérita y la princesa de Dinamarca optaron por armar las maletas, debido a que su familia ha quedado destrozada en mil pedazos, aunque la primera porque está cansada de los desplantes de los reyes de España. Lo que supuso idear un plan para marcharse definitivamente y decirle adiós no sólo al Palacio de la Zarzuela, sino también al Palacio de Maribent y España. Sofía tiene dos destinos claros en su mente. Siempre ha pasado su tiempo libre entre Grecia y Londres. Ahora que su cuñada está sola, habría pensado volver a Grecia. De esta manera, podemos decir que el retiro definitivo de la reina Sofía se aproxima y, como sólo confía en Irene de Grecia, lo más probable es que las hermanas se marchen en conjunto para su pueblo natal a pasar sus últimos años de vida. Sofía ha revelado que le gustaría incinerarse y tirar sus cenizas al mar Egeo, donde empezó todo, apostilló el ejemplar al respecto. Como dato no menor, es preciso destacar que la madre del rey Felipe, en esta especial ocasión, no disfrutó de muchos planes en la ciudad balnearia. No se la ha visto de compras, ni en restaurantes ni en conciertos. Encerrada en su palacio, deslizó la publicación para referirse a su verano.